Buenas tardes, muchas gracias. Creo que en cualquier momento vamos a iniciar una guerra franco-hispana. Porque esto de que los franceses hablen a 100 kilómetros por hora y nosotros tengamos la obligación de hablar a 10. El señor, lamento, tuvo palabras muy interesantes como corrupción, tribunal de justicia, pero no entendí más que eso. Me parece que tenemos un problema serio de diálogo. A ver si vemos esto. Pareciera que esto fuera la pelea por contar nuestro propio dolor y no prestamos atención al dolor ajeno. Esto es lo peor que nos puede pasar. Los foros no son el muro de los lamentos. El foro es un espacio donde tenemos que construir luchas comunes. Son espacios de donde tenemos que volver a nuestro pueblo con una propuesta concreta, con aprendizajes de cómo podemos enfrentar los problemas según los ejemplos de los demás. Así que hagamos el esfuerzo en los poquitos minutos que nos quedan. Y yo sé que estamos muy cansados, especialmente los organizadores de todo esto. Pero hagamos el esfuerzo de que nuestras conclusiones generales sean algo más que declaraciones. Sean propuestas concretas. Llevemos a nuestros pueblos instrumentos reales. A mí me pidieron que tratara el tema de la criminalización, de las protestas ambientales. Y de América Latina podría llenar toneladas de libros contando las historias del dolor y del sufrimiento de nuestro pueblo. Y no son de ahora. Son de cuatrocientos años atrás, donde por quitarnos el oro en Bolivia murieron más de diez millones de hermanos nuestros. Y hoy estamos en lo mismo. Probablemente nuestros muertos no son tantos como en el pasado, pero tenemos nuestros muertos. Nuestras mujeres son violadas en Ecuador por las fuerzas de seguridad que le dan seguridad a las empresas petroleras y mineras. y los fiscales de Ecuador parece que no se enteran. Los hermanos en Perú son torturados y nadie se entera. Los derechos humanos son violados hoy en la República Argentina sancionando leyes que se supone son contra el terrorismo y lo que buscan es acusarnos de terroristas ambientales. Hemos descubierto hace poco un proyecto que se llama X, vaya nombre, creado por los militares, por las fuerzas de seguridad, destinado a infiltrar movimientos como el ambientalista para saber cuáles son sus relaciones personales o particulares. Uruguay padece una situación bastante parecida. ¿Qué podemos hacer contra todo esto? ¿Qué podemos hacer cuando siete mil o nueve mil personas salen a la calle a decirle no a una mina? Como ha ocurrido muchas veces en la vida. Y en función de la propuesta de estos instrumentos es que quiero darles algunas ideas que al menos en América Latina pueden ser como instrumentos breves, concretos. Hablaba con el hermano de allá de Guatemala que es alcalde sobre cómo algunos instrumentos nuestros pueden tratar de utilizarse en otros lugares porque nuestra legislación es de origen hispano y más o menos se repite. Yo siento que en Europa el tema de la criminalización todavía no se siente de la protesta ambiental porque en verdad no hemos escuchado demasiado movimiento. Creo que la marcha que se hizo en las escalinatas de la CAR resultó típica de esa situación. no había ni dos policías dando vuelta por ahí. Si eso mismo hubiéramos hecho en cualquier país de América Latina ya tendríamos media docena al menos con sus bastones y sus armas largas. Entonces voy por los instrumentos. En primer lugar me parece que no podemos salir a la calle sin contar con algún tipo de respaldo legal que le impida al que nos reprime meternos preso. Y es fundamental para eso algunos recursos que técnicamente se conocen como habeas corpus. En latín tendrás tu cuerpo. Estos habeas corpus son preventivos son instrumentos sencillos y pueden presentarse ante un juez de modo que anticipando una marcha se le afirma a ese juez de que va a ser una marcha pacífica que no va a haber violencia y que por lo tanto cualquier represión va a ser por cuenta del gobierno. Y que le solicitan a ese juez que impida la detención. Esto es como avisarle a ese mismo juez que después atenderá la causa penal de que ustedes no van a cometer ningún delito y que si los meten presos ya le avisaron de que no iban a cometer delito y que iba a ser culpa de él hacerlo. A nosotros esto nos ha dado resultados interesantes en Argentina nos dio buenos resultados en Bolivia practicarlo y también en otros lugares de América Latina que prendió la idea del habeas corpus como un instrumento preventivo para este tipo de lucha. El segundo instrumento que a nosotros nos parece fundamental es que en este tipo de marchas y lo digo con pesar pero me parece que es necesario ya me quedan dos minutos es que no tiene que haber banderías partidarias porque esto a veces dificulta que el resto de la sociedad se comprometa en esta lucha contra el tercer elemento que creo que hay que tener en cuenta que es contraatacar iniciar nosotros acciones penales cuando somos reprimidos hacer denuncias nosotros contra los funcionarios públicos esto es un instrumento importante porque llega el momento del equilibrio y todas las causas penales se cierran en Argentina tenemos 5 mil personas en esta condición de procesados penales acusados de este tipo de cuestiones y cuando contraatacamos con la acción penal contra la empresa esto tiende a equilibrarse y a cerrarse los expedientes y finalmente el último instrumento que a mi me parece fundamental en América Latina tenemos el tratado de San José de Costa Rica que es muy buen instrumento hemos tenido resultados muy buenos en el caso de la comunidad de Chaco de los aborígenes Juan pueden entrar ustedes en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde con presentaciones sencillas ante la Comisión esta le ordena al gobierno que respete los derechos de los ciudadanos y que no los reprima el 28 de marzo estaremos frente a la Comisión Interamericana para presentar un caso de lesa humanidad de un delito de lesa humanidad por la contaminación ambiental de nuestros pueblos aborígenes por una empresa multinacional que tiene la mina La Lumbrera que se llama Strata Cooper y porque el Estado Nacional no ha preservado el derecho de los pueblos al agua estos son instrumentos quería hablarle de instrumentos que podamos utilizar para poder defendernos de la represión cuando decidamos manifestarlos gracias gracias Gracias. Gracias.